Stranger Things temporada 4 es probablemente la mejor temporada de esta serie de Netflix. Es impresionante, o sea, es una maravilla, o sea, es que es así, es la que más estoy disfrutando con mucha diferencia. Si bien la temporada 3 ya tenía algunos puntos de estiramiento de chicle, sobre todo la segunda temporada es donde más se veía, todas las temporadas tenían algo interesante, pero sí veíamos que iba estancándose un poquito lo que viene siendo la trama y lo que viene siendo la forma de presentarnos el producto y la manera de sorprendernos y motivarnos para seguir viendo el episodio. Pero es que esta cuarta temporada, esta cuarta temporada inspirada clarísimamente en Pesadilla, en Inlet Street, de hecho tenemos un cameo de Robert Englund, con eso te lo digo todo, bueno, pues esta temporada es magnífica. O sea, sabemos que nos quedan por ver dos episodios que veremos en el verano, en esencia, que son dos episodios finales de casi tres horas los dos episodios, o sea, una cosa tremenda, y con una serie que está teniendo unos episodios larguísimos, de hora y veinte, hora y veinticinco, algo que nos está dando como casi una película en sí cada episodio y que hace que los disfrutes mucho, eso sí, te cuesta hacer maratones más que con las anteriores ediciones, que prácticamente te las veías en una sentada, en esta no, en esta te tienes que sentar tranquilamente porque va para largo, va para largo. Y nos está contando una historia magnífica, casi de terror, con momentos alucinantes, tres grupos de personajes con tres tramas completamente diferentes, que las tres funcionan bien y se van integrando entre sí, algo que no suelen conseguir los productos de televisión cuando dividen a los personajes, las tres funcionan, los nuevos personajes, los nuevos actores que entran en la serie también funcionan bastante bien, de hecho me encanta el fumeta que va con el grupo de California, entre otras cosas, que me encanta volver a ver a Sushi, Sushi me parece el mejor personaje de la serie, por lo menos de los nuevos personajes, me flipa, y le da protagonismo a personajes que no habían tenido tanto protagonismo en las diferentes temporadas, algo que es muy de agradecer, además vemos a los chavales muy mayores, ya tienen 18 años en la medida real, aquí aparenta que tienen 16, ya sabemos que en Estados Unidos no puedes hacer de alguien de tu edad, eso es así, solamente si tienes 11 años puedes hacer de un chico de 11 años, a partir de esta edad ya tienes que hacer de gente más joven, por algún motivo que nadie entiende, pero bueno, el tema es que el producto está funcionando, la gente le está gustando, y ha sido el récord de audiencia en este fin de semana en Netflix, un récord de audiencia histórico, desbancando la segunda temporada de los Billetton, que son palabras mayores, porque la segunda temporada de los Billetton la ven mucho público que no vería, Stranger Things, estamos hablando de público más random, Stranger Things tiene un público muy genérico, muy amante de la nostalgia y muy freaky, básicamente, porque es una serie extremadamente freaky, y en esta tercera temporada es la más freaky de todas, con un montón de huevos de pascua dedicados al terror de los 80, dedicados sobre todo, como he dicho, a Pesadilla en el Street, que tiene hasta la apariencia, el gramaje, la fotografía, el color, todo se parece a Pesadilla en el Street, y eso es muy de agradecer para los que nos hemos criado con este tipo de películas de terror. Como he dicho, la historia, no voy a desfledaros nada, porque no quiero hacer ningún tipo de spoilers, pero nos trae a los personajes en tres grupos diferentes, tres historias diferentes, unos seis o siete meses después de los sucesos de la tercera entrega, aproximadamente, sabemos que la otra ocurrió en verano, y esta está ocurriendo, en lo que vienen siendo las vacaciones del Spring Break de Estados Unidos, que vienen siendo algo así como las vacaciones de Semana Santa. Pues eso, unos seis meses, vemos temas de bullying, vemos temas de adaptación, vemos temas de descubrimiento de tu sexualidad, porque sí, porque están ahí, porque están ahí, eso es así, vemos temas de asumir que te vas haciendo mayor y quién eres en realidad, todo eso lo vemos en Stranger Things, estamos viendo crecer a los personajes, al mismo tiempo que hemos visto crecer a los actores. Millie Bobby Brown deja de ser un poquito tan protagonista como el anterior en ocasiones, pero es protagonista de su historia paralela, y eso también mola, porque nos van explicando cosas de lo que ha ocurrido con esta niña desde prácticamente que tenía seis años, una cosa tremenda, y funciona muy bien, funciona bien a nivel de dirección, a nivel de guión, a nivel de ritmo, Sean Levy se nota, se nota que ha producido la serie y que dirige algún episodio de Sean Levy, se nota mucho, de hecho ha dicho que le gustaría para la quinta temporada traer a Ryan Reynolds a hacer un cameo, y no dudamos que lo va a traer, eso es así, porque tiene contrato con Netflix, los dos, y esto va a ocurrir, esto va a ocurrir, esto va a ocurrir. Y bueno, pues la verdad es que está siendo un producto que me ha gustado muchísimo, que me ha sorprendido gratamente porque no me esperaba gran cosa de esta cuarta temporada, simplemente me esperaba, pues oye, mira, vamos a prepararnos para el final, pero no, es que nos lo están dejando todo tan alto, eso sí, con un primer episodio que es un poquito flojete, un poquito vamos a entrar en la historia, pero a partir de ese momento es increchendo de una manera tremenda, cada episodio es más bestia, más bestia, más bestia, nos van enseñando más y más cosas y nos van mostrando más y más problemas sobrenaturales que ocurren en esta ciudad de Hawking, en la cual yo no quiero vivir y que probablemente si tuviera una casa no podría vender porque no hay manera de que en ese pueblo no ocurran cosas extrañas, cosas raras, cosas rarunas, Stranger Things básicamente, ¿no? Bueno, pues ahora os digo, una gran serie, me ha encantado esta cuarta temporada, recomiendo muchísimo ver esta cuarta temporada, si eres de lo que lo dejó en la tercera, voy diciendo, ya no quiero que me estiren más el chicle, no lo dudes, tienes que verla, es prácticamente una serie nueva con personajes que ya no suenan y funciona, funciona de lujo, funciona muy muy bien, me ha encantado esta cuarta temporada de Stranger Things. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, like, compártelo con tus amigos en redes sociales y bueno, pues todas esas cosas que se dicen al final de los vídeos. Si quieres dejame un comentario, te lo agradezco, puedes vernos en Shok, en TikTok, puedes escucharnos en Evox, estoy en todas partes, es que soy un pesado de cojones. Bueno, ya está, simplemente deciros que mi nombre es Tony Camacho, que esto ha sido La Cueva del Goonie y que, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Soy el que no llora con Braveheart, pero es que prefiero Waterworld. Soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones.